¿Qué es el derecho de la empresa? Pues hace que realmente comencemos a ver esta área del derecho desde un punto mejor evolucionado. Lo que hemos intentado de hacer en estas tres jornadas, las cuales hemos trabajado aquí en la Gran Colombia, es de transmitir la idea que la mediación concursual puede funcionar de manera eficaz si la utilizamos en el ámbito de unos procedimientos auténticamente preventivos para la reestructuración de las empresas. Desde el Centro de Arbitra y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, hemos tratado de implementar una formación desde la prevención de los posibles conflictos que se puedan generar para estos pequeños emprendedores y así mismo para la resolución de estas, prestando servicios como insolvencia, conciliación y realizando jornadas de conciliación totalmente gratuitas para que ellos puedan acceder y puedan resolver sus conflictos de manera gratuita. Vimos realmente una respuesta excelente de los estudiantes, por los docentes también se vio una apreciación de cómo está evolucionando, porque el tema es muy actual, pero también es muy importante porque está en pleno evolución.